hola qué tal muchas gracias por recibirnos como cada semana esta vez hemos llamado a esta colaboración de grandes ministros grandes burradas y el huevo de colón a ver qué relación encuentra usted entre ellos pero vamos a empezar por lo segundo porque no se vayan a confundir y crean que pretendemos hacer algo así como un alburno esta columna de opinión sólo pretende documentar pequeñas historias que arman la historia y pues el huevo de colón es una leyenda que viene de los orígenes del debate sobre si la tierra es redonda por cierto es también una de las más famosas esculturas de sevilla la historia del huevo de colón tiene un doble significado pero vamos a iniciar por el menos conocido ese es el tema de la escultura realizada por el ruso surab sereteli y aunque los humanos no somos ovíparos el artista se inspiró y de hecho ese es el nombre oficial de la obra el nacimiento de un nuevo hombre colocada en sevilla y obvio se refiere al mestizaje de la raza latinoamericana pero la escultura la imagen de colón se encuentra dentro de un huevo porque se inspiró este autor ruso en un producto de gallina bueno ahora le vamos a explicar por qué antes de llegar a ese tema vamos a contarle que a la fecha todavía no se ponen los historiadores de acuerdo sobre el lugar de nacimiento del que fue sin duda el más ilustre de los navegantes de la historia casi todos creemos que su origen era genovés y su familia judía en 1492 la reina isabel la católica actual heroína de la organización de extrema derecha el yunque decretó la expulsión de todos los judíos de españa isabel la católica según cuenta la serie de radio y televisión española no es que fuera ella misma antisemita incluso tenía médicos judíos pero no podía con la presión de la santa inquisición así que para dejarlos contentos a estos frayles extremistas emitió un decreto real con el cual expulsaban a todos los judíos de españa territorio en que habían vivido felices como lombrices antes de que llegaran los españoles porque mientras tuvieron como vecinos a los árabes incluso ya siendo musulmanes la ciudad de córdoba fue un ejemplo de convivencia y desarrollo de las artes y la ciencia intercultural no había ni los sionistas judíos ni los fundamentalistas musulmanes fue la esposa de fernando de navarra quien decidió hace 521 años que los judíos eran una muy mala competencia y decidió expulsarlos y esto nos recuerda a otra decisión política ahora de la jefa de gobierno de la ciudad de méxico porque este conjunto escultórico en cuyo centro figura la estatua de colón que estamos mostrándole en pantalla y cuyos los bocetos originales son del artista manuel villar son una molestia cada 12 de octubre pues hay grupos que quieren que la historia sea a su gusto ideológico y no como es entonces la vandalizan cada año por esta razón la jefa de la capital de la república decidió virtualmente expulsarla de paseo de la reforma y mandarla hacia la zona de polanco donde va a estar más cerca de otras esculturas de pues personajes históricos como lo son abraham lincoln y mahatma gandhi bueno regresando a cristóbal hay muchas pistas de que era un tipo más listo de lo que comúnmente se sabe miren nada más el nombre es cristóbal o sea es un nombre cristiano cristóbal y con el argumento de que iba a buscar nuevos negocios para españa convenció a la reina para que le financiara la inversión de unos barcos para ser precisos la santa maría la pinta y la niña si usted lo piensa bien colón también era un genio de la publicidad pues antes de que lo fueran a acusar de judaizante decidió llamar a su embarcación principal con un nombre libre de sospecha y que complaciera a todos los católicos ni más ni menos que dedicarlo a la santa maría a santa maría la madre de jesús luego armó una tripulación en el que también es un dato interesante estaba integrada predominantemente por judíos y como se sabe como ya se estaban preparando para huir de españa por el decreto de la reina isabel bueno pues esto le hace lógica al asunto de que fuera una tripulación en la que había muchas muchas personas de esta ascendencia otros de los principales que viajaron con lo con colón fueron los hermanos pinzón hasta una canción por ahí popular hay de ellos bueno como se sabe colón nunca llegó al continente se quedó en las islas donde estableció colonias pero resulta que dejó con ellos con los indígenas algunos de sus navegantes no se hicieron entender por los nativos mataron unos a otros y pues fue un desastre la primera experiencia de los europeos bueno la primera experiencia que reconoce la historia moderna porque se sabe que ya desde los vikingos se habían llegado hasta las costas americanas pero el punto aquí es que los judíos españoles que habían llegado con colón acabaron enemistándose el lenguaje tal vez no ayudó y fue así como nació la nueva raza latinoamericana no con un encuentro sino con un encontronazo de dos mundos bueno el conjunto escultórico de colón incluye entre otros a fray bartolomé de las casas que fue el primer defensor de los derechos humanos de los indígenas en la historia de este país esto también no lo toman en cuenta los detractores de la estatua en paseo de la reforma y pues cuando corren a colón corren también a este gran humanista que fue fray bartolomé de las casas y pues él estuvo en presente en españa en un juicio que se llamó de valladolid donde se discutió si los indios tenían alma o no tenían alma por lo tanto si podían o no poderse ser esclavizados y le pusieron a los ultras a discutir con él sin embargo regresó con buenas noticias para méxico para los naturales o entonces llamada la nueva españa e hizo mucho y le digo su principal mérito es ser el primer hombre al que podías llamar en américa o en este nuevo en este continente un defensor de los derechos humanos y ahora sí vamos a la historia del huevo a lo mejor de una nueva ruta para comprar especies le dijeron que era absurdo solamente por decirlo viajar a la derecha o a la izquierda cuando todos sabían que el camino estaba a la izquierda o viceversa cristóbal colón dijo que eso era falso porque como la tierra es redonda había más de una ruta por la cual llegar al mismo lugar pero en 1492 los españoles todavía no aceptaban que el planeta era tan grande la verdad era la católica y ésta ignoraba que tanto había que rodear por otra parte como todo el mundo sabe le dijeron a colón la tierra es plana sino pues en qué se está apoyando todavía no existían las teorías acerca de la gravedad y de la interconexión entre planetas que se atraen unos a otros que vendría con newton entonces lo que hizo colón fue pedir un huevo y retó a sus detractores a que lo pusieran verticalmente sobre una mesa por supuesto la fuerza de la gravedad se los impidió el todos lo intentaban pero el huevo se caía entonces algunos siglos antes para pues comparar este ingenio que es de cristóbal colón le habían pedido a alejandro magno que desatar a un nudo imposible en una soga entonces a ver desátalo pues no nos iba a pasar ahí tratando de desmarañar los hilos así que hizo algo fácil sacó su espada cortó y entonces pues así se resolvió el insuperable reto de este de este nudo que le llaman gordiano fin del problema como dijo maquiavelo al fin justifica los medios que era lo que se quería pues partir la soga bueno para que molestarse en deshacer nudos ciegos pues con la espada se resolvió bueno pues lo mismo hizo colón tomó el huevo lo tomó de una de las puntas lo estrelló y entonces pues ya se acható y quedó vertical esto nos lleva a nuestra siguiente historia es que queremos hablarle de los grandes magistrados y también de sus grandes burradas mire es que sin importar sus doctorados y su experiencia los mejores magistrados cometen errores a veces por ignorancia a veces por flojera y otras por corrupción o ambición en el sistema penal mexicano hay una gran falla de origen que también se da en eeuu en ambos países aporrear a las personas privadas de su libertad sin importar si son inocentes o no les permite construir fortunas y carreras políticas en eeuu usted sabe las historias de fiscales que llegan a jueces y luego pueden ser hasta gobernadores de su estado pero ni en eeuu ni en méxico los abogados defensores logran tener esas carreras políticas tan importantes en ese afán persecutorio y de imitación de méxico en los años en que gobernó el prián les cambió el nombre a las procuradurías de justicia por el de fiscalías el resultado lo tiene usted a la vista que es manero señalado por encarcelar a señoras de la tercera edad y de ser jefe de una de las instituciones más ineptas del país la fearle la fiscalía especial contra delitos sobre libertad de expresión que se ocupa muy poco de los asesinatos de periodistas pero mucho de inflar casos intrascendentes como un noteo que hubo en la mañanera entre dos reporteros daniel blancas y jans al azar le voy a dar dos casos de jueces o magistrados que son verdaderamente una muestra de lo mal que está la justicia en nuestro país una de ellas se llama maría de jesús medel tiene 70 años de edad aproximadamente y ya está próximo al retiro gracias a dios muchas víctimas de esta señora lo van a agradecer al cielo mire como ejemplo ella era juez cuando citó a su juzgado al juzgado que ella encabezaba a un policía judicial llamado jose eduardo toledano telles para sustentar la aprehensión de otro sujeto ese mismo día cuando el policía estaba en el juzgado de jesús medel a varios kilómetros de distancia estaban secuestrando a un empresario fabricante de playeras años después capturaron a los integrantes de la banda pero para entonces toledano telles se encontraba en la cárcel acusado de ese mismo secuestro cuando se entera que capturan a los verdaderos delincuentes bueno pues el cielo se le abrió se amparó para obtener una libertad pero que cree la el caso recayó en la magistrada medel o sea la que era juez ahora ya era magistrada ojalá usted nunca se la vaya a encontrar pero ella despacha en el quinto piso del nuevo edificio del tribunal superior de justicia ella regentea la sexta sala esto está ahí sobre la avenida niños héroes de verdad de verdad ojalá que nunca se encuentre a esta señora en su camino pues su apellida se llama maría de jesús pero su apellido no honra para nada a los jesuitas ni a ningún otro cristiano se ensañó contra toledano y le aumentó la pena casi dos décadas más medel hay que decirlo nunca se especializó porque usted sabe que todos los currículums se pueden ver verificar en internet y entonces ella quería hacer por edad o por capricho presidenta del tribunal superior de justicia del entonces todavía distrito federal pero bueno pues ya las competencias son mayores las que se requieren y pues había maestros doctores personas especializadas en posgrados de derecho que ya no tiene y entonces ella se enojó mucho dijo que eran unos discriminadores que no le daban a las mujeres el trato que merecían pero la verdad es que muchos de sus propios compañeros en este mismo edificio de niños héroes dicen que medel es una vieja amargada son sus palabras no nuestras bueno también yo le podría decir que yo puedo afirmarlo porque conozco a la señora el otro caso es el de un hombre de confianza del presidente lópez obrador el magistrado saldívar quien trabaja como presidente de la suprema corte de justicia de una larga historia que consta en actas judiciales y de la cual los ángeles pres ha documentado en exclusiva vamos a hacer esta síntesis el capitán vladimir y lich malagón trabajaba en el área de inteligencia de la secretaría de la defensa nacional todo el personal uniformado podía pasar por ahí pero él dispuso medidas para que sólo tuvieran acceso a esa área de inteligencia los uniformados o los militares que trabajaran para inteligencia y tenía razón para hacerlo porque ya varios de sus compañeros habían sido emboscados cuando realizaban operativos en tierras dominadas por el por el narcotráfico y entonces lo que hizo malagón rendón de decir que no se enteren los demás a dónde vamos a tener operativos puede ser que incluso haya salvado la vida de muchos de sus compañeros de armas pero había otro capitán que estaba asignado como escolta del que era entonces ex secretario del trabajo javier rozano alarcón y le dijo palabras más palabras menos que no se hiciera pendejo que hasta el presidente felipe calderón estaba involucrado en el narcotráfico y que más le valía acompañarlo a ver a una persona que le iba a dar mucho dinero para cerrar los ojos malagón se negó el otro capitán sacó un arma forcejearon se disparó una pistola y murió el escolta de javier rozano alarcón usted lo recuerda porque senly llegón dijo que lozano le había amenazado con una frase que él produjo en estas palabras o pelas o cuello y entonces dice que como no quiso dar el dinero bueno pues por eso este lo acusaron de fabricar metanfetamines bueno pues este Vladimir Ilyich Malagón fue con el general superior y dijo pues lo que había pasado por cierto este general años después también fue asesinado pero bueno en ese momento a Vladimir lo torturaron lo golpearon en la cabeza parece que con un bat de béisbol y le causaron una una abertura que se ha ido a lo largo de más de diez años que lleva en prisión ha ido incrementando de tamaño el caso ya fue revisado en la suprema corte de justicia pero el ministro ponente fue el presidente Saldívar y él ratificó que Malagón debía estar en la en la cárcel el expediente que se fabricó dice que el capitán asesinó a su colega por un lío de faldas y el máximo representante del poder judicial en México pues no tomó en cuenta o no se acordó que la constitución establece el derecho a la legítima defensa hubiera sido un caso de faldas o hubiera sido como lo fue un caso de que no permitió que se violara o se vulnerara la inteligencia militar además los militares tienen que tener un arma pero parece que nada de esto importó a Saldívar quien lo condenó incluso en el reclusorio oriente cuando un psiquiatra escuchó la historia de Malagón y él dijo que ya estaba atendiendo su caso y lo había publicado a los ángeles press incluso un canal de televisión la octava llevó cámaras y lo entrevistó y lo vio lúcido inteligente colaborador cooperó con todos los datos un coeficiente intelectual realmente sobresaliente notable esta fue la razón de que hubiera yo solicitado una audiencia con Martí Batres secretario de gobernación en la capital de la república para que con base en la adherencia de Claudia Sheinbaum al acuerdo presidencial publicado en el diario oficial el 25 de agosto del 2021 en beneficio de las personas torturadas privadas de su libertad pues se considerara que este hombre sufrió tortura y por lo tanto aunque esté sentenciado pues no se le ha aprobado el delito no hay nada al respecto bueno pues hasta hoy 21 de septiembre no he recibido respuesta de el secretario de gobierno esto a pesar de que el 25 de agosto fue el día que el diario oficial publicó este acuerdo presidencial para que se viera la forma de liberar a todas estas personas que están sentenciadas sin pruebas pero porque los torturaron para que confesaran o no confesaron pero de cualquier manera están están comprobados por protocolos de Estambul que así se llaman dictamen psicológico y fisiológico que fueron torturados bueno pues seguimos esperando lo que sí le quiero contar es que tuvimos una excelente atención en la comisión de derechos humanos del distrito federal primero nos dijeron que el caso estaba cerrado que la secretaria de la defensa nacional se había negado a entregar detalles sobre la forma en que se dio la aprehensión de Malagón que ya el asunto estaba en la en la en la comisión nacional pero acudimos directamente a la comisionada presidente y ella nos dio una atención extraordinaria ya se abrieron las actas ya se volvió a pedir a los abogados defensores que retomen el tema de la tortura y varias recomendaciones más que esperamos que lleguen a buen puerto y no se quede nada más en esa buena atención le vamos a hacer algunas bitácoras suplementarias en las propias palabras del presidente obrador él no puede estar haciéndose cargo de la relación con el poder judicial y los gobernadores por eso cambió a la titular de la secretaría de gobernación la cuarta transformación tiene grandes impulsores y terribles traidores por ejemplo clara brugada es ejemplo de lo primero ella creó una escuela comunitaria de cine y fotografía para istapalapa ha empoderado a los alumnos en particular mujeres quienes constituyen el 70 por ciento de la matrícula de esta escuela comunitaria además hay seis mil murales en las calles de istapalapa esta alcaldía ocuparía entonces el primer lugar mundial en este tipo de pinturas de gran tamaño que se encuentran al aire libre y recordemos que esto es parte de la fama que tiene méxico en el mundo con figuras como diego ribera david alfaro siqueiros y jose clemente olosco los tres grandes muralistas pero en el otro extremo de morena hay un personaje que se llama luis miguel jerónimo barbosa él es gobernador de puebla que es un estado que ha tenido una participación creciente en las páginas policíacas de los medios de información por ejemplo el pasado 26 de febrero de 2020 el portal infobae dio un ejemplo sobresaliente de la incapacidad de barbosa cuando puso en un encabezado periodístico todo comenzó por un sombrero los detalles del asesinato de tres jóvenes y un chofer de uber en hueco 5 luego decía una mujer actualmente detenida habría confrontado a la joven colombiana jimena parece ser que estaba estudiando medicina en nuestro país y su cuerpo presentaba más signos de violencia el de sus otros compañeros asesinados todos habían acudido a un carnaval al parecer una chica llevaba un sombrero otra se lo reclamó se lo pidió se hicieron de palabras terminó el problema ya iban de regreso estos jóvenes estudiantes cuando los interceptaron los asesinaron a ellos y al chofer ninguno tenía nada que ver hace apenas unos días en otro ejemplo de lo que ocurre en puebla se presentó un conflicto por causas ambientales y electorales en puebla el gobierno de barbosa convocó a los indígenas inconformes a un diálogo pero con calculada cobardía lo citó fuera del municipio de coyomeapan donde pues ellos reclamaban un conflicto electoral estas tres personas que acudieron a las negociaciones fueron detenidas una de ellas una maestra indígena náhuatl que tiene varios posgrados académicos y que ya había sido entrevistada aquí en los ángeles press pero en total hay 31 órdenes de aprehensión por este caso además de otras contra participantes de movimientos feministas y de normalistas en puebla y hoy cuando el presidente lópez obrador le critican por las cosas más absurdas como por dormirse temprano que salió en maquillaje sin maquillaje en televisión para informar sobre el terremoto del 7 de septiembre o y que los trables electorales como dijo muy bien hace unos días nuestro colega francisco rodríguez han tenido altísimos costos en vidas para méxico particularmente en el de felipe calderón pues creemos que deberíamos cuidar las cosas buenas que ha traído esta transformación pero con hombres como miguel barbosa pues no no se puede si será el péndulo hay una teoría política que dice que en una elección los electores votan por la derecha se hartan de la derecha y se van a la izquierda y luego nuevamente a la derecha bueno pues además de todas estas críticas que le hacen a veces por las tonterías más grandes al presidente lópez obrador bueno si ya de por sí hay un encono social contra él con gobernadores como barbosa pues peor tantito y faltan tres años pero la tragedia es evitable estamos a tiempo de que en el próximo cambio de presidente no volvamos al conservadurismo y otra vez al desprecio por la gente que tiene menos recursos y otra vez a los jóvenes que no tienen ni para comprarse una paleta que son fácilmente convencidos para vender drogas o para servir como halcones en pueblos como Morelos fíjese que le mencionamos el caso de Morelos porque ahí fue muy especial hace 20 años toda la zona de Jojutla, Talquitenango, esta región era muy pacífica, muy bella, muy tranquila luego hace como 5 años estaba tremenda los muchachos en las escuelas de educación superior López Obrador usaba los laboratorios para fabricar drogas, había mucha delincuencia llega López Obrador empieza a dar becas para estudio, el plan para los primeros trabajo y la delincuencia otra vez se ha reducido notablemente que nunca vayamos para atrás por favor entonces pues para esto deben colaborar en todos los niveles del gobierno con el presidente y bueno también queremos decirle que el presidente no está solo la justicia es demasiado importante como para confiarle al poder judicial con errores, con pifias o con mala voluntad como la que le he comentado sobre el caso de las grandes burradas de los ministros entonces estamos invitando periodistas de Los Ángeles Press a que criminólogos, abogados, doctores revisemos este acuerdo presidencial para la liberación de presos y en su caso señalemos a este no le están dando la libertad y la merece porque ya tiene el protocolo de Estambul o porque tiene tal reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas o de Organizaciones de Derechos Humanos de su Inocencia vamos a participar todos y le invitamos a todos los profesionistas a todos los expertos a que se inscriban las bases se encuentran en la página de Los Ángeles Press y bueno ya para terminar vamos a hablar de el otro chiquihuitazo cuando Javier Moreno Valle recibió la concesión para operar el Canal 40 empezó trabajos de remodelación del Cerro del Chiquihuite donde se encuentran las antenas que bañan la señal a todo el Valle de México el proyecto de CNI Canal 40 resultó muy costoso y entonces Javier Moreno Valle necesitaba un socio y pues se encontró a uno pero un traidor resulta que Canal 40 había hecho un reportaje sobre Marcial Maciel y había revelado cuestiones de pederastia que provocaron un furor en la extrema derecha en México sobre todo en la gente de la Universidad Anáhuac que es de los regionarios de Cristo ellos tienen muchísimas escuelas el Colegio Cumbres, el Irlandés las escuelas más caras, la universidad más cara de México es de los regionarios de Cristo bueno, pues Ricardo Salinas Pliego parece, se aparece como el gran salvador le dice a Javier Moreno Valle que se hace su socio pero él ya traía la idea de vengarse porque él era muy amigo de Marcial Maciel bienvenidos a CNI bienvenidos a CNI en línea bienvenidos a CNI Noticias muchas gracias esa pareció ser la señal que necesitaban escuchar TV Azteca incorporó de manera grosera el concepto Azteca 40 jamás pactado en los contratos a partir de ese momento dejó de fluir el dinero y el pago de los salarios se retrasó considerablemente Televisión Azteca decidió no vender publicidad para la pantalla del 40 a sus clientes les decía que si compraban espacio en los canales 13 y 7 les regalaba la publicidad en el 40 entonces después para quedarse con el canal por la fuerza primero lo quebró hizo que los anunciantes no le pagaran los contratos que ya habían establecido porque el acuerdo decía que este señor tenía el derecho a la caja incluso a veces nosotros somos muy buenos para producir programas de derechos humanos con mucha sensibilidad un documental al día prácticamente pero somos muy malos para los negocios entonces por favor Ricardo tú hazte cargo del dinero bueno pues de repente se dieron cuenta que Salinas Pliego era un ladrón y dijeron no vamos más con la alianza pero Salinas Pliego mandó a un comando armado a la punta del cerro de Chiquihuite y tomó las instalaciones Cerca de las 2 de la mañana del viernes 27 de diciembre del 2002 un comando armado de entre 20 y 25 personas a las órdenes del dueño de TV Azteca sometió violentamente a los 7 ingenieros y vigilantes de CNI en el cerro del Chiquihuite tres horas después se consumaba el despojo esto la prensa lo llamó el chiquihuitazo le preguntaron al presidente Vicente Fox que qué iba a hacer que cómo era posible que una concesión federal del gobierno este fuera tomada con pistoleros y Vicente Fox contestó con una frase célebre tan célebre como la del y comes y te vas que le dijo a Fidel Castro cuando le preguntaron sobre el Chiquihuite dijo y yo por qué bueno pues el trabajo que había hecho Moreno Valle como primer concesionario de Canal 40 era remodelar, poner jardines poner bonita y agradable la vida de gente muy pobre que vive en el cerro del Chiquihuite pero el 10 de septiembre hubo un derrumbe, un deslave hubo 141 casas desalojadas dos muertos un lesionado y hasta hoy dos desaparecidos Salinas Pliego que es uno de los grandes contratistas en el gobierno de López Obrador anda metido en el tren Maya y en muchas cosas más nunca hizo nada por restaurar el cerro del Chiquihuite que era una de las condiciones de la concesión y pues ocurrió este terrible accidente hasta aquí por esta semana le agradezco mucho su atención esperamos pues haber tratado algunos de los asuntos más importantes de la semana y sabemos que son polémicos por favor déjenos un comentario si está usted de acuerdo si no por qué si tiene más información por favor de magistrados o jueces corruptos díganos sus nombres sus apellidos y por qué considera usted que no son dignos representantes del poder judicial déjenos sus comentarios abajo suscríbase y comparta esta esta columna esta historia para armar la historia con las personas que usted considere que les parezca interesante hasta la próxima semana los ángeles press las noticias que nos escuchan en tu país las noticias las noticias